Bueno señores, nos encontramos como les dije en un video anterior en la torre de la Mala Vierta como trasciada nos encontramos para el lado de la capilla esa es la torre de la capilla estamos dentro de la capilla que un tiempo existió que estaba en pies ahora se encuentra totalmente destruida por el pirata Henry Morgan que tuvo la gran idiota de destruir esto pues y de saquear todo lo que había aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!